¡Suscríbete al canal! Ven y deja los miedos, escribe tu historia Apenas comienza, no, no, no pares la hora Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, punto de pie y vuelves al ruedo Porque esto es África Música Yo conocí un cielo sin sol y un hombre sin sueño Un santo en prisión de una canción Tristos sin sueño Y conocí tus ojos negros Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Y aquí los cielos son un deseo Que en los ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero Y una cosa te tengo a decir Viaje de Bajerín hasta Virú Y desde el norte hasta el sur No he encontrado como sus hijos Y aquí los cielos son un deseo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!